¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Bienvenidos una vez más a Duty Gameplays y bienvenido a la serie de tuneando vehículos de suscriptores en 2.0 Esa serie en la que podéis convertiros en multimillonarios en GTA V Si os fijáis chicos estamos con la cuenta de J. Michael S. G. Nivel 200, 1,9 billones de dólares Y todo, absolutamente todo desbloqueado en el juego Os voy a enseñar un poquito las cositas que le hemos puesto Como estáis viendo aquí tenemos el traje de policía ¿Vale? Un conjunto modeado por así decirlo que es el traje de policía Y esto no es todo chicos porque le hemos puesto bastantes digamos accesorios Vais a ver, fijaros porque aquí tenemos el traje de piloto que sería este de aquí Tenemos el traje táctico que sería otro de los conjuntos Después tenemos el conjunto de seguridad que este también está bastante chulo Y le hemos puesto aparte este de familias y el de los balas ¿Vale? Aparte también creo que había otro que es este de drogas y el de Santa Claus Y el de muñeco de nieve ¿Vale? Tenemos también aparte el de elfo y el de policía que es este que estáis viendo ahora mismo El caso chicos es que le hemos, como ya he dicho, le hemos comprado un montón de cositas Como todos estos vehículos que tenemos aquí aparte de este garaje Y la propiedad de Eclipse Towers, la propiedad más cara del juego Y como estáis viendo le hemos puesto aquí el Project T20 Le hemos puesto el Osiris, el Centorno, la moto Príncipe Electro Que es la moto que tiene óxido nitroso Y este vehículo que hay aquí ¿Vale? Que es el Turismo R Que el Turismo R va a ser el vehículo que vamos a tunear ahora mismo ¿Vale? Deciros chicos que si queréis participar en esta serie y todavía no sabéis como hacerlo Os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo Porque voy a decir todos los pasos que tenéis que hacer para poder participar en esta serie En la que estamos digamos premiando a los suscriptores más activos del juego Y si os fijáis chicos le hemos puesto absolutamente todas las armas O sea, todas las armas del juego con digamos toda la munición al máximo Y todos los camuflajes que hay en el juego ¿Vale? Se encuentra todo desbloqueado al igual que las habilidades Como estáis viendo ahí tenemos todas las habilidades al máximo Tenemos también los, como ya he dicho los camuflajes de las armas Todas las armas desbloqueadas Y todos los digamos tatuajes ¿Vale? Todas las tatuajes, todas las cosas que tenemos en el juego Los vehículos de los atracos No sé chicos es que son un montón de cositas Y como ya digo cualquiera de vosotros podéis participar en esta serie Y lo que vamos a hacer ahora es Si no me choco con este Ir hacia el taller de los Santos Custom Vamos a ver chica quítate del medio joder Vamos a ir hacia el taller de los Santos Custom Y vamos a tunear este Turismo R Que la verdad es que es un vehículo que me encanta ¿Vale? Y llevaba ya muchísimo tiempo sin tunearlo Así que he decidido hacerlo para el vídeo de hoy Y bueno chicos vamos allá Vamos a empezar a tunear este vehículo De momento le vamos a poner el blindaje al máximo Como veis todas las cosas de los Santos Custom También se encuentran desbloqueadas Todas las pinturas y todos los accesorios ¿Vale? El Clashon evidentemente no se lo vamos a poner Vale chicos llegamos al tema de la pintura No sé realmente que color le vamos a poner Pero vamos a mirar colores mate en principio Porque ya me habíais dicho muchísimos que pusiera algún color mate Y realmente este verde lima La verdad es que me gusta bastante Así que vamos a ponerle de momento este verde lima Como color mate debido a vuestras peticiones Que ya sois muchísimos los que me lo habíais dicho en los comentarios Y vamos a probarle con un color secundario Digamos con el color secundario Vamos a ver si poniéndole uno un poquito más oscuro Como por ejemplo este O acaso uno de los que tenemos aquí Como el amarillo este Aunque realmente el amarillo no me gusta mucho Pero bueno chicos el caso es que tenemos un montón de combinaciones Y ya he dicho mil veces que esto depende todo de los gustos ¿Vale? Le vamos a poner este verde Y vamos a continuar ¿Vale? Vamos a ver que más cositas El techo que esto lo que hace es ponerle el techo del mismo color Que digamos el color secundario La verdad es que se queda bastante chulo el vehículo Aunque a mi realmente ¿Vale? Me gusta más ponerle con metalizados mezclados con nacarados ¿Vale? Pero lo estoy haciendo porque me lo habéis dicho muchísimo en los comentarios Así que de momento le ponemos eso Le vamos a poner el alerón GT Que es un alerón que me encanta Se queda muy bien en este vehículo Vamos a ponerle la suspensión lo más baja posible Y la transmisión de carreras ¿Vale? Tenemos que ponerle también evidentemente el turbo Para que este coche ande bastante Porque realmente este es uno de los coches Perdón Que más andan del juego ¿Vale? Aunque ya sabéis que hay algunos que andan más Como el Proyente 20 Pero este coche está entre los más rápidos de GTA ¿Vale? Ya estuvimos haciendo un montón de pruebas con estos vehículos Y de momento vamos a ponerle llantas de serie Las vamos a poner creo que la cheta ¿Vale? O la cheta o las Carbonic Z Esta porque realmente son unas llantas que me encantan Así que le vamos a poner estas las Carbonic Y vamos a buscar ahora en los colores de llantas Y vamos a intentar ponerle algún color para que resalte No sé realmente si lo pondré del mismo verde que tiene el vehículo O ponerle a lo mejor en rojo ¿Vale? Vale lo vamos a dejar así Se lo voy a poner rojo Y en accesorios para las ruedas Le vamos a poner los neumáticos personalizados Que nunca realmente se los pongo Y no sé digo pues se los vamos a poner Neumáticos antibalas que ya los tenemos Y le vamos a poner el humo verde ¿Vale? Así que ya estaría el tema de las llantas Las ventanillas las vamos a digamos a tintar un poquito Se las vamos a poner tipo limusina Que quedan bastante bien Y de momento chicos ya estaría el coche completamente tuneado Y como no cuando salgo fuera de los Santos Custom Es de noche y es una cosa que ya sabéis que me pasa muchísimo En estos vídeos de tuneando vehículos de suscriptores Que siempre es de noche en GTA V Pero el caso es que ya tenemos completamente tuneado El vehículo de J. Michael De este suscriptor que ha sido uno de los elegidos Para el tuneando vehículos de suscriptores Y como os he dicho antes iba a decir todos los requisitos Que tenéis que cumplir para poder participar en este concurso Ya os he dicho que cualquiera de vosotros puede ser el próximo Pero tenéis que tener en cuenta que sois muchísimas personas La que estáis digamos participando en este concurso Así que por favor tenéis que tener muchísima paciencia Pero siempre que seáis activos en el canal ¿Vale? Porque ya sabéis que este concurso es para premiar a todos aquellos Que sois activos en el canal A los que más vídeos veis A los que más like dais A los que más comentáis Compartís Así que chicos esos son los requisitos que tenéis que tener Para poder participar en este concurso Como no dar un like a este vídeo Compartirlo con vuestros amigos Y poner un comentario de que participáis ¿Vale? Y una vez que hayáis hecho esos requisitos Simplemente chicos tenéis que ser activos en el canal Aunque no lo creáis Yo veo todos los comentarios Y sé quienes estáis ahí Si o si De todas formas chicos en la descripción de este vídeo Vais a tener todos los pasos enumerados Para que podáis participar en este concurso Que hacemos semanalmente en GTA V Espero que os haya gustado el vídeo Que me sigáis apoyando como siempre Un saludo Y nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!